¡Hola, chiquitita! Enquí se escuchan las ligareras Enquí cariño no supiste amar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Quieres vivir, mi vida! ¡Quieres vivir! ¡Muy bien! Enquí cariño no supiste amar No se engañan las luces de ti harán Son sufrimientos de sensibilidad Y eso tú eres pechador de borrach Y a pesar de todo, yo sigo con el dolor Y yo no me acuerdo, tengo que olvidar Y se nos hagan, pero me vuelve a ir Muy ilusionada, soy yo Pero nada, no era lo que tú buscabas Y yo por confiar, no me voy a caer Para toda esa gente que anda acordando de su ex No más no le marques